Y arriba los borrachos Andas diciendo mentirosa que te quiero Que por tus huesos me emborracho de pasión Y ando tomando es porque gasto mi dinero Y a medios chiles se me alegra el corazón Si antes te guise con el alma te adoraba Pero ese tiempo ya pasó para los dos Sigue el camino que a ti tanto te gustaba Y ahora te cuenta que nunca te di mi amor Hoy si eres libre de chinarte hasta la ceja Y darle duro por la noche al vacilón Para mi eres pelotita ya muy vieja Que rebotando va derechito al montón Yo con cerveza, con mezcala y con tequila Vivo contento y me siento muy feliz Y a medios chiles casi todo se me olvida Que di de acuerdo cuando estabas junto a mi Si antes te guise con el alma te adoraba Pero ese tiempo ya pasó para los dos Sigue el camino que a ti tanto te gustaba Y ahora te guise con el alma te adoraba Y ahora te cuenta que nunca te di mi amor Hoy si eres libre de chinarte hasta la ceja Y darle duro por la noche al vacilón Para mi eres pelotita ya muy vieja Que rebotando va derechito al montón Que rebotando va derechito al montón Y ahora te guise con el alma te adoraba